El buscador internacional Google creó un doodle interactivo para celebrar el 90 aniversario del nacimiento de la escritora y activista, defensora de los derechos de las mujeres y la igualdad de género, Maya Angelou. Este miércoles, la compañía de Mountain View dedicó un video a la activista estadounidense que tocó la vida de millones de personas alrededor del mundo a través de sus enseñanzas, escritos, voz y sus acciones. En la presentación se muestra una imagen de Angelou así como frases que la hicieran famosa bajo el lema Me alzaré, además de otros textos de algunas celebridades como Alicia Keys y Oprah Winfrey. Su primer libro fue Sé por qué canta el pájaro enjaulado en 1969 para seguir con seis trabajos autobiográficos así como poesía, literatura infantil y hasta libros de cocina. Angelou defendió los derechos de las mujeres y la igualdad de género, redefinió la belleza negra y celebró las tradiciones orales afroamericanas, además abogó en contra de la guerra e hizo campaña por la paz universal. Antes de su muerte en 2014 recibió numerosos honores, fue la primera poetisa en hacer una recitación inaugural en tres décadas cuando Bill Clinton se convirtió en presidente en 1992, así como una serie de nominaciones a premios, elogios públicos y más de 50 títulos honoríficos. Notimex